El presidente legislativo Henry Mora leyó la convocatoria a sesiones extraordinarias que inicia el 1 de diciembre y tiene ya 103 proyectos a su haber convocados por el Poder Ejecutivo, quien tiene la iniciativa durante el mes. Bueno, yo siento que es una agenda que está bastante equilibrada, en donde no solamente está el interés del gobierno, sino que también se manifiestan algunas intenciones y deseos de las diferentes fracciones. Yo espero que al final haya por lo menos más tranquilidad de parte de los compañeros y que al final se hayan considerado efectivamente las aspiraciones de todos. Estas son las reacciones de algunos diputados de las diversas bancadas sobre la larga lista de iniciativas. Vi ahí el tema de bienestar animal, eso me parece que es importante, es un proyecto que hemos estado trabajando en la Comisión de Ambiente, veo que está también el proyecto de ley para el fortalecimiento del INCOFER y para el fortalecimiento del tren eléctrico interurbano, eso nos parece que son por lo menos dos proyectos que me satisface que estén ahí y seguimos esperando el levantamiento del veto de la reforma procesal laboral. Me parece que es una lista muy extensa de proyectos que se establecieron en la agenda extraordinaria, me parece importante el proyecto de la autonomía de la persona con discapacidad, ese es un tema importante que me parece que tiene consenso y que existe un serio compromiso de los y las legisladoras con el sector, sin embargo me parece un poco complicado que en las semanas de diciembre que quedan podamos abordar una agenda tan extensa. Me quedo complacida esperando ver si alguno de los que yo propuse directamente de nuestra fracción no fue convocado para ver qué pasó y esperando que si no fue así pues que se ha convocado porque sabemos que son convocados estos pero que hoy y el dos pueden desconvocar la mitad y volver a convocar otros, pues yo sí espero pues que se mantengan y por el momento por lo que pude escuchar estoy complacida. Debe manifestarle que todos estos proyectos fueron un consenso de todas las fracciones, con los diputados independientes también se les solicitó una lista, yo me siento muy contento porque viene el de lo que es carbono neutralidad que es un proyecto que yo había presentado, viene paneles solares también que había presentado. Destacan proyectos como el que financia la carretera entre San José y San Ramón y la Ruta 32, la Ley de Territorios Costeros, Ley General de los Programas Estatales de Alimentación y Nutrición de la Niñez y Adolescencia, entre otros. Las iniciativas estarán distribuidas entre las comisiones ordinarias, el plenario y las comisiones plenas. Gracias.